Música Cuando pusieron su canción Y se grabó pa insta Bailando y cantando son en la pista Y anda sola suerte y soltera Y tragué a sus amigas pa romper la carretera Y está mordida y bien de fecha Y dice que hoy se va a emborrachar Y desde... Hey tú ¿Qué? Me gustas ¿Yo? ¿Sí tú? ¿Neta? ¿Deberitas? 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 Si, 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 si Naaaaa Aaaaaa Raaaaa Naaaaa Nos besamos ¿Sí? ¿En serio? No Cara de hombre Música 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 I take you to the candy shop I can be your sugar when you're feeling for that sweet spot Put me in your mouth, baby, and eat it till your teeth rot I can be your cherry apple pick, I know your key line Baby, I got everything and so much more Dexar is away, bad are you a perreⅠ Drake, struggling path, you however good You'd stay there a half-half-half-half shift I've got nothing, I've got nothing to do Let's deal with my speed Doin' Liloted I'ma pull up in a goddann jukey I'ma wait and do she fancy Jacuzzi, Jacuzzi, the water feels good on her toes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!